Y estamos hablando de Telecinco, habéis visto un poco Supervivientes, que ya una semana... Un poco lo que... yo... Y tenías que levantarte a las seis porque tenías que ir a la peluquería. Y aguantasteis. Sí, pero me acosté con un mal humor. ¿Qué? Hombre, porque no se hace esto, quiero decir. Fue muy injusto, pero así son, como las nominaciones masivas, hicieron que personas que solo tienen un voto estén nominadas. Y luego la posibilidad de repente que te encuentras, como lo que nos pasa a nosotros, de repente nos meten un mazazo emocional y de repente les dicen tenéis que salvar a uno y se quedan todas paradas sin saber qué hacer. Entonces, por un lado, yo entiendo salvar a Mila, porque yo la salvaría, que es una de mis favoritas, es mi favorita no emocional, es decir, es mi favorita como espectadora. Y luego tengo mi favorito emocional, que es Víctor. Entonces, que Tamara y que Yola no supieran reaccionar en ese momento, como lo hizo Stacy. Sí, Stacy lo hizo muy bien, Stacy lo hizo muy bien. Y que su voto a Víctor porque es su amigo. Y Yola es amiga de Víctor y Tamara es amiga de Víctor. Tamara Yurena, perdón. Entonces, ahí me sentí de repente dolida, porque dije, tenían que haber salvado a Víctor. Estabas dolorida. Estaba dolorida. Como dice Rosa, estaba dolorida. Entonces, me acosté de muy mal humor y me parecería fatal que saliera Víctor en esta semana, porque por una nominación y además por un imbécil que se portó muy mal y con muy mala educación, y lo voy a decir, que es Dioni. ¿Qué es eso de que Víctor es un grano en el culo y tú enseñando el culo? Es que de repente hay esta cosa como de machos. De repente había como dos machitos ahí. Así que que salga el machito. Está nominado, ¿no? Este está nominado. Ah, Antonio. Claro. Entonces, vamos a quitarnos machitos de medio, que la testosterona en la isla... Porque nosotros somos maricitas. No nos interesa el mundo macho. Y no nos interesa que vayan por detrás. Porque un macho lo dice de verdad y no lo dice a las espaldas. Dicho todo. Ya lo hemos dicho todo. Dos preguntas me quedan. Dulce, ¿qué os parece? Que está también nominada masiva totalmente. ¿Creéis que es justo...? Bueno, esto sí entra dentro de las reglas del concurso. No hemos visto todavía mucho de Dulce. ¿Apostabais por ella? Que era un plato fuerte que de repente entrara. No, la he puesto por Mila. Claro, yo es que tengo mis favoritos. Dulce no la conozco. No sé lo que puede aportar, pero... No, digo que cuidado con Dulce. Que es más lista de lo que está mostrando. ¿Tú crees? Sí. Y la nominación de Dulce el otro día no fue nada... Además fue la que nominó a Víctor. Y no es porque haya nominado a Víctor. Dulce fue la que nominó a Víctor. Sí, cariño mío, que era la 1 y 25 y lo estuvimos viendo. No es porque haya nominado a uno de los mejores amigos de mi mujer, sino porque ella sabe... Es muy buena estratega, que es lo que dicen aquí. Podría haber nominado a Mila y no lo hizo. No lo hizo. Porque ella quiere seguir buscando a Mila y Mila es muy visceral y Mila es muy de verdad y la va a encontrar. Entonces ella está jugando a eso, con lo cual Mila no sigue... Bueno, Mila está en la isla. Sería maravilloso. No, pero me encantaría hacer una conexión. Ahora a Callo Paloma. No entras al juego, Mila. Tú eres una chica súper estupenda. Tienes educación. Si no te va a oír. Bueno, cuando salga, que nos lo cuente. Que me pongan los vídeos. Que me pongan los vídeos. Y entonces yo sí. Entonces, cuidado. A mí, con sinceridad, no tengo el placer de conocer a Dulce. Y te lo digo también con sinceridad, porque ya llega un momento en que caretas fuera. No me interesa nada. De verdad, no tengo... Hasta ahora nada, ¿no? No, es que no me interesa. Es que no. Es que no. A mí me llega Mila, me llega Víctor y me llega Yola Berrocal con esas tetas que tiene maravillosas, que le quedan fenomenal. Oye, ya para terminar, ¿os llena Varey y Eurovisión esta propuesta que llevamos este año? ¿Habéis escuchado el tema? Sí, sí, sí. Nunca la había escuchado y descubrí que era una buena canción con una buena base. Pero yo, como no tengo palabra en inglés... Claro, que vamos en inglés por primer año, que esto también levantó cierta polémica. A ver, es que esto hay que ver. Yo aquí soy la vieja y yo vengo del siglo pasado y para mí Eurovisión es un festival de la canción europea en la que cada país se defiende en su idioma. Esto ya no es así. Eurovisión es un gran programa, un espectáculo de televisión que se retransmite a todo el mundo y la gente lo que quiere es que le llegue y que le llegue a todo el mundo y lo hacen en inglés. Que yo lo haría así, no. Que se ha convertido en eso, no solamente España, sí. Pues vamos a ver qué pasa. Pero la canción es muy buena, puede quedar bien y la chica lo hace muy bien. Lo hace bien y sobre todo el ritmo de la canción es buenísima y según las estadísticas de los Eurofans estos dicen que la sitúan en el décimo lugar. Bueno chicos, muchas gracias. Gracias por recibirnos. Tu casa es mi casa. Ah, yo me tomo la palabra, que ya sé dónde vivís. Desde luego, muchísimas gracias. Gracias por venir y sobre todo que da gusto estar con gente que habla el mismo idioma. Eso digo yo. Gracias chicos. Muchas gracias. Gracias.